México disminuye importaciones de gasolina de Estados Unidos. Según el diario El Financiero, las importaciones que hace México de gasolina a Estados Unidos bajaron de junio de 2018 a junio de 2019, pues pasaron de 76.8% a 66.8% del total de los combustibles importados por el país. Petróleos Mexicanos importó un promedio diario en junio de 2018 de 537 mil barriles de gasolina, de los cuales 413 mil provenían de Estados Unidos. En 2019, la cifra de lo importado en combustible disminuyó a 520 mil barriles diarios y de ellos, el proveniente del país del norte cayó a 348 mil barriles por día. Las importaciones de gasolina que hizo México aumentaron en países como China o Bélgica. Informo Mister Político, nos vemos en el siguiente video.